No hay mejor guía para ahorrar que la experiencia, y Warren Buffett tiene de sobra. Este señor se las sabe todas cuando se trata de aprovechar crisis y aumentar su patrimonio, así como el de sus empresas. Así que te voy a contar qué recomienda el genio de Buffett para ahorrar dinero rápido, y aprovechar las oportunidades de inversión que se presentan en este 2023. Warren Buffett, el dinero es algo que todos necesitamos, pero que nunca tenemos suficiente. Todos nos enfrentamos al desafío de cómo ahorrar dinero rápido en la economía actual. Ahorrar dinero se ha vuelto más difícil de que llegar a fin de mes, y todo cuesta un ojo de la cara. Nuestro trabajo no rinde la misma cantidad de dinero que antes, de hecho, vivimos de crédito en crédito, y apenas logramos mantenernos a flote cada mes. Con el poquito que nos sobra, nuestro presupuesto está ajustadísimo. Pero, hey, no te preocupes, porque sé que ha habido muchas veces en las que has pensado que no eres bueno para ahorrar dinero. El problema no eres tú, el problema son los malos hábitos que tienes para ahorrar dinero. Pero, déjame decirte una cifra que te va a dejar con la boca abierta. Compré mi primera acción cuando tenía 11 años, en el primer trimestre de 1942, justo después de Pearl Harbor. Me gasté 114.75 dólares en tres acciones e invertí los dividendos. Imagínate, partí de 114 dólares siendo solo un crío, y ahora tengo miles de millones. ¿Qué te impide a ti hacer lo mismo? Sé que si sigues mis consejos, podrás desarrollar los hábitos necesarios para ahorrar e invertir correctamente en tu vida. En primer lugar, para entender el ahorro, debes ser consciente de que gastamos dinero en cosas innecesarias. Las razones pueden ser muchas, como querer sentirnos mejor por una pérdida, combatir la soledad o el dolor. Buscamos muchas posesiones materiales para sentirnos completos. Siempre queremos impresionar con nuestra apariencia, y el atractivo del lujo y las compras nos seduce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La mayoría de las personas se pierden lo esencial, que es disfrutar de una economía personal saludable. Observo como las compañías de tarjetas de crédito usan todo tipo de estrategias para convencernos de que utilicemos sus servicios. Y ahora, con la tecnología en auge, hay más aplicaciones para que los consumidores se acostumbren, y se vuelvan adictos a gastar dinero que no tienen. Yo no estoy interesado en el último modelo de iPhone o en ropa elegante. Reemplazé mi viejo móvil en 2020 y compré uno sencillo, más por necesidad que por capricho. Cuando era más evitaba las compras frívolas, y ni siquiera tenía una tarjeta de crédito. Si quieres ahorrar, simplemente olvídate de todas esas cosas. Estoy seguro de que tienes muchos préstamos con tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios y esa aplicación de préstamos instalada en tu teléfono. La deuda es algo que nadie quiere tener, pero la mayoría prefiere el estrés de tener múltiples préstamos personales o pagos con tarjetas de crédito. Todo esto puede ser abrumador cuando tienes una deuda tan grande. Hay muchas cosas que pueden salir mal, y debes tener cuidado para asegurarte de que no se te escape nada. Entonces, ¿cómo puedes evitar caer en la ruina financiera? La mejor respuesta es encontrar la forma correcta de salir de las deudas rápidamente. Yo podría comprar cualquier casa en el mundo, pero no quiero otra casa que no sea la que ya tengo. Mi casa está en un barrio de clase media y soy feliz. No necesito ropa elegante ni comida sofisticada. El dinero adicional que tenía disponible hace años lo invertí en una sola hipoteca para una casa de vacaciones en Laguna Beach, California, que compré en 1971. Aunque tenía el dinero para pagar la propiedad, decidí obtener un préstamo hipotecario a 30 años porque creía que podía obtener mejores rendimientos invirtiendo el dinero en acciones de Hathaway, el negocio que me convirtió en millonario. Aunque la mayoría prefiere la facilidad de una tarjeta de crédito para las transacciones de rutina, yo siempre utilizo efectivo para hacer pagos en restaurantes. Puede ser más sencillo usar tu tarjeta de crédito, pero tu puntaje crediticio se ve afectado cuando utilizas la mayor parte de tu límite de crédito o, peor aún, te atrasas en los pagos mensuales. Siempre recomiendo el método de la bola de nieve para pagar las deudas. Cuando inviertes con dinero prestado, puedes acceder a más capital para realizar inversiones más significativas, como bienes raíces. Además, si tienes una tasa impositiva marginal alta, puede haber ventajas positivas, como deducciones de impuestos o pagos de intereses. Sin embargo, el riesgo de pérdida aumenta con la cantidad de préstamos. Los comerciantes siempre me han advertido que no pidiera dinero prestado para invertir en mi vida. Ahora, nunca he solicitado un préstamo considerable, y recomendaría a los inversores que hagan lo mismo. Pero volvamos al tema de los lujos. Con el dinero que tengo, podría contratar a un chef personal hasta el final de mis días, pero eso sería un error. Prefiero limitar mis gastos y optar por un desayuno económico y nutritivo, como por ejemplo, elegir opciones más asequibles que me satisfagan. Ahora, déjame compartirte algunos trucos sencillos que yo mismo aplico si realmente quieres ahorrar dinero. 1. En el desayuno, prepara tu propio café. 2. Almacena comida en tu congelador. 3. En lugar de comprar un batido, hazlo tú mismo. 4. Acompaña tus desayunos con frutas. 5. Evita comer fuera y siempre prepara tus propias comidas. 5. Con estas técnicas sencillas, podrás encontrar ahorros regulares y acumular un fondo de emergencia. Por ejemplo, originalmente gasté 31,500 dólares en mi casa en Oklahoma Nebraska, lo que hoy equivale a aproximadamente 318,600 dólares en dinero actual. He vivido allí durante más de 60 años. A diferencia de muchos multimillonarios que invierten en propiedades costosas, mi casa no es pequeña y cuenta con cámaras de seguridad, y vallas para mantenerla protegida en tiempos difíciles. A veces, un estilo de vida frugal es todo lo que se necesita para alcanzar tus objetivos. Mi objetivo ahora es ayudar a tantas personas como sea posible a aprender a vivir de forma más feliz, saludable y próspera. Pero para lograrlo, se requiere un poco de trabajo duro, sacrificio y elección. Estas son las claves para llegar allí. Haz los sacrificios mientras aún tienes dinero en los bolsillos para que no duele tanto, y aprovecha al máximo cada compra que hagas. Comienza a pensar en el dinero como una herramienta para ahorrar y asegurar tu futuro, en lugar de gastarlo únicamente en el presente. Pregúntate qué quieres para ti y tus seres queridos, toma decisiones acertadas y deja las excusas a un lado. Puedes ahorrar fácilmente cientos de miles de dólares al adoptar cambios en tu rutina diaria y eliminar cualquier gasto innecesario. No te dejes tentar por esos dulces comprados en la tienda. Aunque reducir gastos pueda parecer desalentador al principio, con el tiempo se vuelve más fácil y gratificante. Recuerda que Warren Buffett atribuye su éxito a su pasión por la inversión, por eso siempre recomienda que las personas elijan carreras que les apasionen por encima de aquellas que solo mejoren su currículum. Tienes que amar lo que haces para tener un buen desempeño. Saludos chicos, si les ha gustado dejen su like y suscríbanse. Se despide aquí Bob Economista. Saludos chicos, si les ha gustado dejen su like y suscríbanse.